Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas que ofrece imágenes desplazables de todo nuestro globo terráqueo, anunciado por primera vez el 8 de febrero del año 2005. Está claro que Google Maps ha creado toda una evolución en el ámbito de la cartografía digital desde su lanzamiento. Abarca desde mapas desplazables, vistas y fotos por satélite e incluso rutas a pie por la calle gracias a Google Street View, abriéndonos las puertas a nuestro mundo con fotografías de cada rincón de nuestro planeta. Este ha sido una herramienta muy útil para conocer lugares muy lejanos de nuestra posición, con una gran vista impresionante ya sea satelital o vista desde la misma calle, como si estuvieses parado en ese sitio visitando el lugar. Pero como en muchas cosas, Google Maps no se podía quedar atrás en el tema de lo perturbador, ya que muchos usuarios han descubierto imágenes de lugares muy extraños de las cuales no encuentran explicación alguna. Imágenes de sitios que van de lo extraño hasta lo terrorífico y que comúnmente están deshabitadas. En este video vas a ver una serie de imágenes tomadas por las cámaras de Google Maps, que de seguro te dejarán mucho en qué pensar. Yo soy Hermit. Comenzamos. En los últimos tiempos, Internet se ha convertido en una puerta hacia el conocimiento y una ventana al mundo. Esta afirmación quedó demostrada cuando un aficionado a la arqueología descubrió una misteriosa espiral en Sudáfrica, las cuales están plasmadas en el suelo del desierto sudafricano. Es como si algo o alguien se hubiese dedicado a crearla con un objetivo que hasta ahora desconocemos. Ubicado en los bosques de la India, es uno de los cuatro círculos misteriosos. La teoría más popular sobre su origen es que se trata sobre una especie de antiguos depósitos de agua, pero nadie parece saber realmente de dónde vinieron. Por lo que se ve, es una enorme calle con un cartel que dice Fin. Parece ser el fin de la carretera, y si miras con atención, verás que dice Hell, en español, infierno. Esta es sin duda una de las muchas imágenes perturbadoras en Google Maps. Un ufóloga argentina fue la persona que hizo el descubrimiento en el Cholar, una pequeña localidad ubicada en territorio argentino. La científica dice que se encontraba navegando por la web como de costumbre, cuando descubrió un objeto totalmente extraño y ajeno a nuestro planeta. Cuando hizo zoom, se dio cuenta de que en realidad se trataba de una nave extraterrestre, que se encontraba en una distancia muy corta del suelo, como si recién estuviera despegando. Hace unos años, una estrella capturada por Google Maps causó una gran agitación en las redes sociales, ya que algunos afirmaban que pertenecía a una secta satánica. Sin embargo, esta suposición se descartó posteriormente. Nuestro mundo está lleno de cosas perturbadoras y terroríficas. Debemos de tomar en cuenta que hasta hoy fecha, apenas si se ha explorado una muy pequeñísima parte. En base a esto, hazte esta pregunta. ¿Qué más oculta nuestro planeta? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de mis videos. Si cuentas con evidencia paranormal, no dudes mandarlo a esta dirección de correo, archivos sphermit.com o bien a mi correo personal, rotsan6.com Yo te mandaré saludos al momento de publicar tu video. Yo soy Germit. Buenas noches.